Las islas son el guerrero donde luchan los canarios. Guerrero de siete arenas, arenas de siete playas. Un equipo de la mar y el otro de la montaña. Las islas son el guerrero donde luchan los canarios. Pregadores de la costa, puntales de tierras altas. Gentes de las siete islas, no se pierdan la luchada. Saludos, muy buenas noches. Este es el terreno municipal de Galdar, isla de Gran Canaria, en este tiempo que la 2 de Televisión Española en Canarias dedica semanalmente al primero y al más querido de nuestros deportes. Hoy para ver en acción a uno de los grandes clubes de la isla de Gran Canaria, el Jai Galdar, comandado por Sirio Santana, el Pollo de las Cruces, con un equipo que en la actualidad comparte con el Almogarén de Balsequillo, el liderato de la Liga Cabildo Insular. Enfrente el Castillo Santa Cruz del Romeral, al que hemos visto en acción recientemente en este programa, reforzado coyunturalmente por la figura de Miguel Ángel Marichal, el más jorero que estuvo la semana pasada también en nuestro programa, reforzando la suerte del chimbésque Grupo Olicán de San Miguel de Abona. Una luchada, por tanto, en la que se nos ofrece el gran aliciente de tener en escena a los grandes puntales, a uno de los equipos más competitivos de la isla de Gran Canaria. Bien, ahí tenemos a los integrantes de las dos formaciones. El Galdar con Sirio Santana, Pollo de las Cruces, a Ambrosio Hernández, Pollo del Callejón, David Corujo, Sergio Jorge Herminio Tacoronte, a Irán Mateo, Esteban Rodríguez, Gustavo Pérez, Geray Medero, José Juan Corujo, Raico Santiano y Javier Rodríguez. Ahí tenemos al árbitro del encuentro en primer plano, es Isaac Guillén. El visitante, el Castillo Santa Cruz del Romeral. Con Saúl Betancor, José Pérez, Raico Jiménez, Ancor Caravaggio, Marcos Trujillo, Tomás Rodríguez, Javier Santana, Oliver Díaz, Iván Vizcaíno, Miguel Ángel Marichal, Valentín Trujillo y José Rodríguez. Bueno, esa es la formación del Castillo Santa Cruz del Romeral, mandada por el Pollo de Rosa. Extrañarán en esa formación a Tony Rodríguez Valerón, al que vimos en acción recientemente, y haciendo además un papel extraordinario en el terreno municipal de Aruca. Tony Rodríguez Valerón se lesionó hace 48 horas apenas en un encuentro oficial de su club, ante el Maspaloma, y lo tenemos aquí, con nosotros, en la tarea de comentarista esta noche. Tony, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contra el Maspaloma? Realmente es que yo venía, me estaba doliendo un poco el codo, y ya con el Maspaloma ya pues he sentido un dolor fuerte, he ido al médico, y me ha aconsejado una semana de reposo con antiinflamatorios, hielo y demás. ¿Tú la inactividad cómo la llevas? ¿Te hubiera gustado participar en esta luchada? Por supuesto. Es un equipo que es bastante duro porque tiene unos chicos nuevos fuertes, y encima lo acompaña un gran puntal como es Sirio Santana. ¿Cómo ves a Sirio esta temporada en la Liga de Gran Canaria? Yo lo veo bastante bien, es un chico de Mas porque es bastante nuevo, y ahora mismo es el reflejo aquí en Gran Canaria. ¿Y tú contento con tu actuación en segunda? Sí, la verdad que sí, porque nosotros pensamos más o menos para no descender el equipo, y de momento lo estamos llevando bien, vamos incluso, estamos incluso en la Liga de Ascenso. Oye, a los ciudadanos de Ingenio, ¿cuál es el gentilicio? ¿Cómo se les llama? A los cochineros, con orgullo. Ingenieros, ingeniosos. ¿Cómo están los amigos allí? ¿Cómo está Tonono? Muy bien, muy bien. Ahora está entrenador en la aldea blanca. Pero en Ingenio no solamente está Tonono así como grandes sacados, sino hay muchos, muchos luchadores que ha dejado muchos artistas. El hermano Tomás del Toro, hay bastantes luchadores. Manuel Castro, gente, bueno, de esos últimos que yo me acuerdo, porque siempre ha dejado Loreto, Loreto el viejo, ¿no? Y ha dejado, ha sacado una cuna de luchadores, ¿no? Ya. ¿Y te queda mucha pena no estar en el equipo de tu pueblo? Por supuesto. La verdad que sí, porque además es un equipo que está encima, nos toca enfrentarnos a ellos este año, un equipo de segunda, está un Carmelo del Toro, con un chico que está bastante bien. Y me hubiese gustado estar en el Main Hidria, pero lo que pasa es que, claro, las circunstancias... Bueno, Castillo es un muy buen destino también, ¿no? Sí, yo estoy muy contento ahí, habemos un grupo humano muy interesante. En principio, pues, como había comentado, no nos obligaron nada, ni para el ascenso ni nada, y vamos bien, ¿no? Primera agarrada de la noche, José Pérez con el Castillo Santa Cruz del Romeral, y Javier Rodríguez con el Galdar Hey. Eso es, Cango, Cango derecho por fuera. La primera agarrada favorable de Javier Rodríguez, que es un luchador juvenil, de 18 años, 100 kilos y 1,85, que ejecuta normalmente cadera. Ahí lo vemos levantando, intentando levantarlo, y, bueno, el luchador del Garda, pues, lo partió con un Cango, ¿eh? Ahí está la repetición, e insisto, esta noche, aquí en directo en la luchada, 11 menos 20 de la noche, uno de los equipos más competitivos de Gran Canaria, si no el MAJ, eso ya se verá. El Galdar Hey está igualado a puntos en el liderato de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria con el Almogaren, club con el que se enfrentará, por cierto, el próximo día 11 de mayo, luchada que van a ver aquí, en directo, en la 12 de Televisión Española en Canaria. El Almogaren es un equipo de una entidad igualmente superior, con Luis Sánchez Gede, Emilín Segundo, el Trota... En fin, la única luchada perdida por el Galdar hasta ahora fue contra el Roque Nublo, luchada que dimos en directo, se lesionó Sirio Santana. Y el Castillo Santa Cruz del Romeral, en segunda categoría, en cuarto puesto. Esta noche, reforzado, como hemos dicho, por Miguel Ángel Marichal. Saúl Betancor con el Castillo Santa Cruz del Romeral, Raico Santiago con el Galdar Hey, es la primera agarrada del segundo emparejamiento de la noche. ¿Satisfecho con ese parcial, Toni? ¿Ese cuarto puesto te contenta? Sí. ¿Se puede hacer mal? Sí. De momento he estado bien, lo que pasa es que nunca pones un límite, ¿no? Vamos a tratar, en principio, de quedarnos clasificados por los cuatro primeros para hacer la liguilla, ¿no? A ti se te vio muy fuerte el otro día, Narucas, ¿no? Sí, lleva una racha bastante buena ahora, vamos a ver si se mantenga. Una de tus mejores actuaciones, diría yo, delante de las cámaras de Televisión Española, que has tenido bastante presencia en este programa para... Sí, sí. ...para fortuna de los tres espectadores. Yo también he que ser un guiador muy variable también. Garabato, girado, burra, girada, la primera agarrada favorable a Raico Santiago, ante Saúl Betancor. Ahí está, burra, girado. Sí, sí, dentro del burra y los girados y en adelante. Bien, ahora lucharán Raico Jiménez con el Castillo Santa Cruz de Romeral. El Castillo viste su indumentaria habitual, camisa amarilla, calzón azul. Raico Jiménez es luchador de 1'94", 17 años, 130 kilos juvenil. Ejecuta normalmente cadera, cango y burra. Con el Galdar Hey en la escena, José Juan Corujo, hermano de David. Tiene un buen asesor al lado, por cierto. Joven luchador de 17 años, 105 kilos y 1'80. Su maña habitual es la pardelera. Voy a decir también, perdona, que creo que el luchador del Castillo de Raico, que es justamente, me parece que es sobrino del parque. Atención a la ofensiva de José Juan Corujo, que por lo pronto ya tiene el premio del aplauso de los aficionados de Galdes. Ha molestado el luchador del Castillo por posición antirlamentaria de la cabeza. El encuentro es dirigido, insisto, por Isaac Guillén, obviamente, del comité de Gran Canaria. Sergio Díaz, el mandador del equipo que es líder de la competición de Gran Canaria. ¿Tú bajas una semana solamente, Tony? Sí, sí, en principio una semana, el mando de los anticlamadores, vamos a ver si se me quita el dolor que tengo, para poder empezar a entrenar y, en fin, luchar. Estamos extrañando últimamente en el programa a Paco Coguedes, que es el presidente del Castillo Santa Cruz del Romero, y nos decía antes un directivo de su equipo de gobierno, Chano. Atención, eso es Cango. La primera ganada favorable a Raico Jiménez ante José Juan Corujo. Digo que la ausencia de Paco Coguedes obedece a quien está ahora integrado en el grupo municipal de San Bartolomé de Tirajana y está practicando boda. Sí, eso lo estaba comentando Chano antes. Está oficiando boda. Sí, sí, está comentando Chano antes, que la verdad que partan mucho las luchas en ese sentido, ¿no? Como está en la política, pues no puede estar en todo, como dice él. Se le hace mucho. Decía Chano, con buen humor, como lo tiene él habitualmente, que el curado le va a llamar la atención en cualquier momento. Segunda agarrada, Javier Rodríguez con el Galdargei, José Pérez con el Castillo Santa Cruz del Romero. Una agarrada favorable al luchador local. Encuentro de juveniles. Se nota un poquito todavía tierno. Dos luchadores encontrados. Lo que pasa es que luchan muy de pie. Entonces, están cruzados arriba y no ejecutan una lucha, ¿no? Amonestados a los dos luchadores por pasividad en la brega, ha sido la decisión de Isaac Guillén. Esto es lo que yo pensaba, lo que te había comentado antes, que lo veo que todavía le faltan mucho muchas luchas, ¿no? Que son muy nuevas, ¿no? Levantada, cadera. Javier Rodríguez. Galdargei ha completado las dos seguidas. Fuera de brega, José Pérez. Por tanto, se mueve el marcador. Ventaja para el equipo galdense. Segundo emparejamiento de la noche. Es la segunda agarrada de Raico Santiago. Ahí le tienen en primer plano. Tiene una a su favor. Su rival, recuerden que es Saúl Betancor. Raico Santiago pesa 95 kilos. Tiene 16 años, jovenil, y sus mañas habituales son cadera y burra. El primer jugador del guarda que le ha quitado la posición en Luis Castillo. Pueden caer amonestaciones por pasividad. Está atento a esa circunstancia el árbitro Isabel Guillén. Y aquí, el amago, levantada, desvío. Raico Santiago. Galdargei ha completado las dos seguidas. Fuera de brega, Saúl Betancor. 2-0. Como he comentado antes, el guarda tiene muy buena media. Sobre todo al principio de la cola, que creo que el Castillo va a tener esa habilidad marichada antes de los parados. Raico Jiménez, con el Castillo Santa Cruz del Romeral. José Juan Corujo, con el equipo anfitrión, con el equipo empresa. El Galdargei. Una agarrada a favor del luchador visitante, del luchador del sur de Gran Canaria, que dispone de la posibilidad, por tanto, de obtener el primer punto para su equipo. Y algunos movimientos por parte del luchador del Galdar, que ahora ha buscado una especie de atravesada. Sí, está pasando a la izquierda y está incomodando al luchador del Castillo. Entonces, al sortarse, el luchador del Castillo se ha encontrado incómodo y está un poco reviendo. Bueno, salga las manos, cambia. El joven luchador galdense es simpatizante del Barça. Supongo que estará feliz con la victoria que el equipo culé ha obtenido sobre el Villarreal. Esta noche, después de soportar los apuros iniciales de verse en desventaja en el Nou Camp, con ese gol de Víctor, por cierto que perdió el Madrid, ante la Real Sociedad, ese es un mal resultado para los equipos canarios, porque la Real estaba también comprometida en la lucha por la permanencia. y ganó el Valencia. Atención, levantada. La segunda agrada favorable a Raico Jiménez, el familiar de José María González Parri II. Ahí tienen la repetición. Por cierto, el resumen de la actuación de los clubes canarios en las competiciones nacionales de fútbol, lo verán mañana en la 2, a partir de las 8 y media, 9 menos cuarto. Hay cambio de horario porque Tenderete pasa a la primera. Marcador Canario durará dos horas y bajo la dirección de Nacho Braña, les ofrecerá todos los detalles de estas últimas jornadas del campeonato en las que los clubes canarios están jugando su supervivencia en la categoría. Es la primera agrada de Ancor Caraballo, el hombre que representa ahora al Castillo, su rival es Javier Rodríguez, que repite después de obtener un punto para el equipo local. Eso es, Pardelera. Una bellísima Pardelera. Ancor Caraballo insiste el luchador del Castillo Santa Cruz de Romeral, es una estampa bellísima y el desenlace de la agarrada verdaderamente sensacional. La lucha se concede a Javier Rodríguez, pero le hemos visto un espectáculo sensacional. La verdad que sí que es un chico que pone demasiada gana, yo creo que de tanto ímpetu que tiene, a veces cae por ese motivo, porque es que pone una voluntad. Una Pardelera estuvo bastante emocionante, pero al final termina cayendo. Bien, vamos a ver la primera agarrada de Valentín Trujillo, con sobrenombre, con apodo luchístico, ilustre, barranquera. Luchador de 1'78", 28 años, 78 kilos, y procede del Arguineguín. Sus mañas habituales son toque por dentro, toque para atrás, cogida de corva y burra. Con el Gal de Argey, Raico Santiago, 95 kilos, 16 años, juvenil, sus mañas, cadera y burra. Valentín es un luchador muy malabañado. Siempre ha tenido, ha sabido robar el hombro al contrario y a veces le cuesta tirarlo, ¿no? Por a pesar del poco peso que tiene. Lo que pasa es que ahora mismo se ha lesionado, ha estado entrenando poco y el hombre no está en su mejor momento. El árbitro, Isaac Guillén, invita a los luchadores a que retomen la posición inicial de Brega. Ahí está el gran puntal de la isla de Gran Canaria, uno de los grandes puntales de la isla de Gran Canaria, Sirio Santana, el Pollo de las Cruces. Su concurso será vital en esa gran luchada que determinará gran parte de la suerte de los equipos que ahora comparten el liderato el próximo día 11 de mayo en Valsequillo, el Almogaren Mann ante el Galdargey. Esa noche, Sirio tendrá delante a hombres importantes, Luis Sánchez Gede, Emilín Segundo y una joven revelación que se llama el Trota. ¿Qué te parece el Trota, Toni? Un luchador fantástico, ¿no? Además tiene un cuerpo para la lucha, un hombre de bastante gilo, bastante alto y encima pues lucha muy hermosa, ¿no? Atención a los amagos del luchador del Galdar, Raico Santiago, termina de ejecutar una levantada que quiso combinar con Reboleada. Tiempo de brega, la primera grada ha sido separada. Es la primera separada de la noche. Gestos de... paciente, expectación en la grada. Raico Jiménez nuevamente en representación del Castillo Santa Cruz del Romeral, su rival en las filas del Galdargey ¿A qué te refieres? Tú estuviste en aquel equipo del 84, de la selección de Gran Canaria que ganó el Pancho Camurria en el pabellón de Santa Cruz. Sí, sí, sí. Ahí recuerdo que perdimos 12-2. Contra de Cango. Y el árbitro dictamina revolta. Y fue en mi primer año, el primer año que empecé a luchar. Y recuerdo que me llevaron a la selección juvenil y fue cuando... De los dos, de los dos, uno de los que caí fui yo. Recuerdo que me tiró Omar, Omar Arbelo. Entonces te refieres a la del 85 o a la del 86, tal vez. Cuando digo la del... 86, sí. Especería. No, en el 85 fue esta que se celebró en el pabellón de... Municipal de Deportes de Santa Cruz que ganó Gran Canaria 12-4. En ese equipo estaba en Loreto. Yo creo que tú estabas ahí también. Antonio González, Loreto, cuarto... Sí, después estaba Pedro Cano, estaba Miguel Ángel Tejera, que está como árbitro. Perdón, Juan Francisco Tejera. Sí, es la misma que... Pero yo... Nosotros teníamos una selección muy buena. Atención, Cango. La agarrada favorable al luchador del Castillo Santa Cruz del Romero. Por tanto, Raico Jiménez toma ventaja ante a Irán Mater. Una bonita lucha, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un chico muy fuerte, ¿eh? Una pena que la verdad que no le quiera dedicar el más tiempo. Vamos a ver la segunda de Javier Rodríguez con el Galder Hei y Ancor Caraballo con el Castillo Santa Cruz del Romero. Una a favor del luchador que actúa esta noche en calidad de visitante. La luchada es interesante, es equilibrada y tiene además ritmo y espectáculo también. Sí, siempre le pasa con lo mismo. Hace una lucha y se queda medio. Tiene mucho mucho nervio. Es igual de impetuoso en los entrenamientos. También, también. Es igual, porque se le despide un poco lo puede llevar hasta un golfe. Se le ve muy bien plantado, ¿eh? Sí, sí. Muy fuerte. Sí, es un chico muy fuerte, pero pasa de falta peso y, como he comentado antes, muy airoso. Entonces, en medio de la pese, tanta energía que pone, se cae hasta solo, ¿eh? Pardelera. Mira, precioso. Ancor. Establece empate a lucha ante Javier Rodríguez. Es muy bonita esa pardelera. Muy bien tirada. Ahí está la repetición. Incontestable. Lo puse de pie y la verdad que se la pegó en el momento porfundo. Este luchador es Raico Santiago. Está a punto de celebrar su segunda grada ante Valentín Trujillo, al Barranquera. La primera grada fue separada. Estos luchadores ofrecieron mucho equilibrio en la primera. Sí, es que lo que comenté antes es que Valentín es un hombre mal amañado por el contrario. A pesar de ser tan corto y... porque con una posición él roba el hombro y es muy inteligente en ese sentido. Es expectante el mandador del Galdar Haid. Con la tranquilidad de saber que este es un encuentro amistoso. Hay más tensión obviamente en la competición oficial. Sobre todo cuando se emprenden grandes aventuras y grandes metas como intenta construir esta misma temporada el Galdar Haid a partir del fichaje de un hombre como Sirio Santana. Sí, cuando cuando realmente necesita los puntos para cualquier campeonato la tensión es mucho mayor. Sin embargo se advierte desde muchas instancias que en ocasiones las cámaras de televisión en directo producen más tensión que los propios puntos. ¿Eso es verdad? Sí, sí. Yo por lo menos tomo un ejemplo de ella. A mí la televisión me pone muy nervioso. De hecho estoy aquí y no lo paso fácil. Pues estamos descubriendo un gran comentarista esta noche. Atención, eso es Burra. Es iniciativa del Barranquera. Buena defensa inicialmente por parte del Raico Santiago que ya ha conseguido despegarla. Insiste el luchador visitante. La segunda separada también. Es la lucha en televisión habitualmente Tony. De espectador ¿cómo lo pasa? Ya es más tranquilo porque la conozco ¿no? Pero al principio yo también cuando sobre todo veo tipos así que como el Madinidra y usted ha sido uno ahí toda la vida pues la verdad que eso es un segundo o cualquier luchador que uno tenga una amistad muy grande. La segunda de Raico Santiago ante este hombre a Irán Mateo una favorable al luchador del Castillo 2-1 en el marcador ventaja para el equipo Galdense Amonestado el luchador del Castillo por no adoptar la posición reglamentaria de inicio de brega o lo que es lo mismo rehuir la brega en el comienzo el pollo de rosa ¿aprendes mucho con él? Sí la verdad que es un hombre que está siempre animando y después de los entrenamientos pues la verdad que da bastante caña como se suele decir ¿tú haces entrenamiento propio? independiente del club sí antes de contra de Cango fue una burra a la izquierda a Irán Mateo ha establecido empate a lucha en representación del Galdargei ante Raico Jiménez lo digo nosotros porque es con Tomás ¿no? tenemos al campo después lo trae un burro y río estamos viendo bonitas luchas ejecuciones contra recontra y un árbitro siempre o habitualmente muy bien situado estaba comentando antes que siempre vamos al gimnasio antes de empezar los entrenamientos abajo con la rosa bien luchan ahora Ancor Ancor Caraballo ante Javier Rodríguez tercera están empate a lucha ya pudimos comprender la magnitud del coraje del luchador que ahora justamente busca burra es Ancor Caraballo es una estampa extraordinaria señoras y señores estos luchan Ancor Caraballo Castillo Santa Cruz del Romeral sensacional haciendo honor a una escuela la del sur de Gran Canaria llena de calidad de fuerza de estilo de destreza sensacional eso es aburra la verdad que estuvo encima muy emocionante porque estuvo un rato con ella pegada bien está la tercera agarrada empate a dos como ven de Valentín Trujillo al Barranquera y Raico Santiago las dos primeras fueron separadas tu mejor actuación en televisión ¿recuerdas alguna especialmente? sí, también recuerdo una cuando no sé si fue en La Palma que tiré también o en Tenerife tiré a Elias Martín y a otro luchador fuerte que tenía porque no me acuerdo ahora mismo fue con el Maid Nidra y el campeonato regional y la popularidad ¿cómo la llevas? te reconoce mucha gente en la calle firmas muchos autógrafos autógrafos no firmo ninguno pero bueno siempre unos más conocidos por el tema de la lucha y la verdad que uno con la lucha está muy agradecido ¿lo ganas bien? ¿a culpa usted para acá bien? por el momento sí estoy muy contento de bajar el castillo el pequeño de la Unión Deportiva Las Palmas ¿vas al insular habitualmente? no solo ir no solo ir hace ya tiempo ya que me voy pero bueno siempre está uno al tanto del tema de la forma del fútbol quería que me acompañaras tú y Tonono ahí en un partido que hay próximamente el 5 de mayo ¿de... ¿pero para verlo? no, no para que me acompañe ahí está el alcalde de Galdar Demetrio Suárez con directivos del Marmolejo que es otro club señero de este municipio la verdad que hay que tener en consideración el cardebol mantenido de momento los equipos aquí de balón mano la lucha y bueno la lucha siempre ha tenido una gran consideración no luchaste en el Galdar nunca no, no has estado un buen número de club ¿no? sí he estado bastante Benidra Benidra Huime Sardina Mascaloma Pablo Casquillo he estado también después Lanzarote Montilla y Hertao y... bueno mejor dime en los que no has estado Isaac Guillén el árbitro del encuentro también especialmente preocupado en la... los prolegómenos de este de este encuentro con los resultados del campeonato de fútbol preocupado con la con la victoria de la Real sí que nos perjudica sí y... feliz con la derrota del Villarreal en Barcelona que nos beneficia no solamente nosotros sino en el Tenerife también que lo único sería cuando digo nosotros digo nosotros sí, sí los dos sí, sí lo dice por el Tenerife que tenemos la misma que tenemos la misma batalla ahora siempre podemos tener los dos equipos Canario y River bien está reanudada la tercera grada del Barranquera ante Raico Santiago no baja el juego habitualmente de fiesta no, no no suelo ir hace ya el año pasado sí hay un par de partidos pero este año no no digo no con el tema de la lucha si lucha un viernes si lucha un sábado el sábado más bien era uno para descansar más que para ir a punta la tercera grada favorable a Valentín Trujillo López el Barranquera fuera de brega Raico Santiago se adelanta al Castillo Santa Cruz del Romedal en el marcador por vez primera esta noche parcial favorable para el club del sur de Gran Canaria dos a tres en todas las las traseras que tú se los ibas diciendo hasta que al final lo pudo casar por favor bonita burra estamos viendo muy buena lucha esta noche bien vamos a ver la tercera de Raico Jiménez y Airán Mateos están en pate a lucha ¿qué tenemos que hacer para volver a llenar esas gradas como como hace unos años Tony es muy difícil es que el problema yo pienso que no no solo hay muchas fútbol baloncesto y creo que volver a llenar los campos como se ha llenado antiguamente es un poco difícil pero bueno hay que buscar una solución no se puede estar quieto al respecto bien dos luchadores absolutamente entregados tensos rayando la pasividad pueden ser amonestados vemos al luchador del guarda le estaba quitando la posición del castillo el castillo está incómodo colgado es un chico que está acostumbrado a luchar de pies pero sobre el contrario y entonces le está costando hacer su lucha amonestados los dos luchadores por pasividad en la brega ahí tienen de fondo al árbitro del encuentro algún amago una proyección de Cango cargo de Aira Mateo que le cueste para el poder de Cango tiene que quitar primero la posición al contrario está el colgado entonces no puede ejecutar su lucha atención Cango ese fue ese fue el amago de Raico Jimena tiempo de brega la tercera ha sido separada nos vamos a la grada del minuto mucho equilibrio son un chico muy fuerte ahí está el pollo rosa junto a su luchador joven luchador de 17 años sobrino del parrio nos está confirmando Chano la grada del minuto la cuarta grada de Raico Jimena y Aira Mateo hay reclamaciones observaciones y curiosas reflexiones en la grada que la gente participa presiona es duro el cometido del árbitro en este y en cualquier deporte esto es pasividad si por el luchador del lo que está viendo es el luchador del guarda le interesa separarse de Castillo ha querido varias veces hacer su lucha pero no va siendo de Cango entonces no puede como no le quita la posición al contrario se siente muy incómodo atención Cango contra de Cango a Irán Mateo en los últimos segundos resolvió y consiguió mantenerse en pie en representación del Galdar Hey ha sido una una agarrada intensa se vio muy igual que la primera que le dio que él le va a un Cango pero tiene la cabeza cambiada entonces cuando gira hacia adelante se queda emburrado el luchador Castillo bien ahí está el marcador empate a tres es el comienzo de la luchada y en el comienzo hay una proyección de equilibrio un club es de primera el otro de segunda pero eso se llegaría a comprobar llegado al caso en las alturas la cola y en la media pues y está claro y es evidente que hay equilibrio otra vez en el terrero Ancol Caraballo el hombre de las parteleras su rival es Geray Medero hijo de Pache el hijo de Pache el alma mater del Galdar Hey buen estilista ahora con muchas complicaciones porque hay una una diferencia de envergadura más que notar si pero con un chico los luchadores cortos le hacen mucho daño también agarrar la equilibrada los aplausos que oyen de fondo para Airán Mateo el hombre que después de cuatro luchas absolutamente intensas consiguió sacar del terrero a Raico Santiago y luego atención levantada era lo que estaba intentando Ancor ahora atravesada Ancor Caraballo para el Castillo Santa Cruz del Romeral en la primera ante Geray Medero estamos ante la figura de un hombre de 1'96 22 años y 80 kilos desplegando toda su potencia todo su coraje y toda su calidad en el terrero bien el luchador que tienen en primer plano es Herminio Tacoronte representa ahora al Galdargei luchador de 120 kilos 22 años ejecuta habitualmente traspi y toque por dentro su rival Valentín Trujillo al Barranquera que repite en representación del Castillo Santa Cruz del Romeral es este uno de los hombres más importantes del Galdargei en la media luchador siempre